Según un informe de la auditora Deloitte, la Superliga China ha visto aumentada su popularidad, convirtiéndose además en líder en algunas áreas clave. Deloitte detalló que en 2016 el valor comercial de la Superliga se multiplicó por 3 en comparación con 2013. Las cifras suponen un salto de 29 lugares en el ranking global. Según el informe de Deloitte, tan solo un tercio de su audiencia era espectador habitual en 2016. En 2018, sin embargo, la Superliga China empezó a atraer a más espectadores de forma permanente. Cerca de la mitad de su audiencia asegura que siguen la competición muy de cerca. Hoy sus índices de audiencia son tres veces superiores a los de la Premier League inglesa, convirtiéndose de este modo en la liga con el mayor índice de audiencia entre las cinco principales ligas del mundo. Al mismo tiempo, el patrocinio de la Superliga China generó unos ingresos de 442 millones de yuanes en 2017 y desde 465 millones de yuanes en 2018. Las cifras no cumplen con las expectativas de crecimiento. Pese a ello, cerca de un 73% de los aficionados al fútbol chino se muestran optimistas ante el continuo desarrollo de la franquicia.